Qué linda campaña, qué linda promoción, claro, llevas un juguete y te dan un café y este juguete va a ser repartido en una escuela, allí del departamento de la Valle y en una fundación. La metodología es que la gente puede venir a desayunar y en vez de pagar poder tener un juguete, eso es lo que nos trae para que podamos donarlo para este Día del Niño. Hace años trabajamos con la Federación Shaolin Tao, del profesor al maestro Omar Carrasco, ayudando a familias de Lulunta, este año se va a realizar el día 25 de agosto a las 15 horas, congrega aproximadamente entre 500 a 600 personas, la mayoría niños, familias a las que se les da siempre un montón de ayuda y bueno, van a poder tomar una media tarde, recibir un juguete, jugar, ver una función de Kung Fu. Parte de estos juguetes van a ir a ese lugar y otra parte, ¿dónde va a ir? La otra parte va a ir para la Valle, para la zona de San José, que es la que limita con San Juan. Los niños están en una escuela, tienen una escuela albergue, que es digamos, en un lugar puntual donde ellos se congresan y bueno, ahí vamos a ir con diferentes actividades a poder festejar con ellos el Día del Niño.